El no te quiere como yo te quiero Tan solo quiere darte falso amor Olvídalo, tú puedes, vida mía No dejes que destruya nuestro amor Pero si tú lo quieres todavía Entonces lo que digo está de más Entonces yo me marcharé Y sin rencor ni adiós diré Deseándote que seas muy feliz No pienses que yo volveré Yo tengo orgullo, no como él Que así basta capaz de amor fingir Él no te quiere como yo te quiero Tan solo quiere darte falso amor Olvídalo, tú puedes, vida mía No dejes que destruya nuestro amor Pero si tú lo quieres todavía Entonces lo que digo está de más Entonces yo me marcharé No sé si un día te olvide al ver Que lo que significo es nada en ti Y cuando cuenta tú te ves Lo falso que contigo eres Es cuando tú te vas a arrepentir Entonces yo me marcharé Y sin rencor ni adiós diré Deseándote que seas muy feliz Y cuando cuenta tú te ves Lo falso que contigo eres Es cuando tú te vas a arrepentir Y sin rencor ni adiós diré Y sin rencor ni adiós diré ...